Entrega Comisión de Pesca del Estado de Michoacán con Pesca embarcaciones nuevas a los pescadores beneficiados con el programa sustitución de embarcaciones de la región Lerma Chapala, este lunes 13 de marzo en la isla de Petatán, comunidad perteneciente a Cojumatlán de Régules, donde los pescadores del municipio recibieron seis lanchas, Venustiano Carranza II y Briseñas I, explica Vanessa Vega de la Cruz, delegada regional de Compesca. Sí, mira, este apoyo sale de un programa llamado sustitución de embarcaciones menores, el cual consiste en sustituir las embarcaciones de los pescadores que ya están muy viejitas, muy gastadas, que ya a veces no pueden trabajar bien con ellas, pero que son en las que ellos andan por unas embarcaciones nuevas que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo y a su vez mejorar su calidad de vida para sus familias. Mira, para el municipio de Cojumatlán fueron seis embarcaciones, estamos entregando también dos embarcaciones del municipio de Venustiano Carranza y una de Briseñas. No, hay una aportación del 50% que va entre gobierno federal y estatal y otro 50% que va por parte de los pescadores. Mira, regularmente son programas que se abren cada año, sin embargo hay sus excepciones. Los requisitos que deben de cumplir, bueno, es tener sus papeles en regla, sus permisos de pesca, específicamente tener su permiso de pesca vigente y bueno, presentar su certificado de matrícula de la embarcación, que sea una embarcación registrada y sus documentos de identificación, creencia del lector, todos los documentos que se requieren. La delegada regional de Compesca menciona que estarán abiertas hasta el 24 de marzo las ventanillas para recibir solicitudes de apoyo para equipamiento, infraestructura y maquinaria agrícola, pecuaria y pesquera dentro del programa de concurrencia con la Zagarpa, en la cual se destinarán 113 millones de pesos. Pero adicionalmente, aprovecho el medio, tenemos el programa de concurrencia con las entidades federativas. Este programa está abierto, ahorita las ventanillas se abrieron desde el 27 de febrero y van a estar hasta el 24 de marzo. En este programa se apoya tanto a pescadores como a acuacultores, tanto con equipo como con infraestructura, cepulla para fileteras o en el caso de los acuacultores, estanques de membrana, rústicos, son muchos los apoyos que están en el catálogo de conceptos. Entonces, invitar a la gente, pescadores, acuacultores o gente que quiera incursionar de nuevo en la acuacultura, a acercarse a las ventanillas que están, por lo general están o en los ayuntamientos o en las oficinas de Cedrúa, para que se acerquen, ahí les pueden dar más información y que, bueno, se aproveche este recurso que al final de cuentas está para apoyar a los michoacanos, para apoyar a nuestra gente, para que tengamos un mejor nivel de vida.